Soy el cerdo que el mundo olvidó que en el lodo puedo ser tan feliz como un perro. Soy una vaca agonizando en un matadero. Soy un teléfono esperando ser atendido. Soy una entrevista eligiendo hambre o paraíso. Soy la cama vacía de aquella hija secuestrada para ser prostituida. Soy un desaparecido que olvidó ser solo por hoy una fotografía. Soy la flor abandonada por aquel perro que antes venía a olarme todas las madrugadas. Soy aquel perro tratando de romper la cadena de tan solo un metro que me han puesto la semana pasada. Soy la mitad de una pareja caminando dos pasos atrás. Soy una idea de libertad de 100 años y mil paredones de antigüedad. Gracias. Muy bien, pará, quedate por acá. Les voy a pedir que suban Abril, Diego, Guido. No, pero quedate, quedate, Facu. Va a tener que subir Abril, Diego y Guido. Ay, vos querés quedarte abajo y te aplaudimos desde abajo. No, me da una pena, pobre criatura. Viene así con las patas todas recién operadas. Pero te hiciste una rampita, le podrían haber puesto a la gente que está acá. Una cuerda, algo para subirlo. Bien, esto va a ser así. Yo digo el nombre, cuento hasta tres y ustedes tienen que aplaudir, gritar y todo. Acá arriba hay un sistema muy novedoso. ¿Ve? Que está ahí arriba. Que es el aplausómetro. Que va a medir lo que ustedes gritan. Pero yo tengo que hacerlo con otro micrófono más. Me dieron tres micrófonos. Así que lo voy a hacer con el otro. Bueno, no, lo hago con este. Y chau. ¿Para qué? No, si son los tres iguales. O está tuneado este micrófono. Ah, está con ese. Bueno, no me dan las manos. Tomá. Tomá. Vos teneme esto. ¿Pero qué hago? 16 micrófonos me dieron. Ah, solo capta ellos. A mí no. Ah, gracias. ¿Ve? Acá hay una persona considerada. El resto dicen que la travesti se enrede sola. Bien. Entonces, vení a abrirle acá adelante. Yo cuento hasta tres y ustedes gritan, aplauden todo. Yo tengo que chequear hasta dónde llega. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Fuerte el aplauso para abrir. Un, dos, tres, va. Muy bien. Bien. Me gusta ese. Te va a dar algo a vos, corazón. A la que tiene la manito en el pecho. Tirale un caramelo o algo porque te juro que se va a morir. Bien. Diego, vení para acá. A la cuenta de tres, el mismo mecanismo. Para el señor Diego. Uno, dos, tres, va. Dale. Muy bien. Señor Guido. ¿Estás bien? Bien. Lo mismo para Guido. Un, dos, tres, va. Dale. Ay, me encanta lo que hacen. Ahora, vení, Facu. Parate acá. Que te viniste todo de batik. Fuerte el aplauso para el señor Facu. Uno, dos, tres, dale. Bueno. Me parece que la señorita, venga a abrirle la ganadora de esta ronda. Ahí está. Me encanta la gente que está tan efusiva. Escuchen, quédense para la segunda ronda que viene ahora. No se vayan porque es hermoso que griten así. Bien. Abrir pasa directo a la final de mañana. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muchachos. Me siguen dando micrófono. Ahí está. Ahora, no, ahora voy a hablar con todos. ¿Para qué me dan cosas? Yo las uso. Bien. Ahora va a subir la señora Laura. Laura, ¿estás preparada? Ay, mirá todo lo que te pusiste, Laura. Qué hermosa. No, no sabés lo que es Laura. O sea, quédate ahí a mirar a Laura porque no entendés lo que se puso. Está divina. Ahí está. Y sí, corazón, mirá lo que es eso. Pará. ¿Estás preparada? Más o menos. Pero mirá con todo lo que tenés, no vas a estar preparada. ¿Te viniste así? Necesito un beso tuyo. Sí, mi amor. Ay, en el cuello. Porque te quedo toda negra. Escuchame, ¿vos te viniste así en el 130? Me vine así en el 39. ¿Viste? Bueno, entonces, ¿estás preparado ahí, corazón, para ponerme el coso este? Bien. Tiempo en el aire. ¡Va! Nacida de la serie Poemas para el infarto. Matada antes de nacer y aún así volver. Y en el pico más alto de la norma, búscate. En la palabra ya sorda y verás que no te encuentras. Pasados perdidos serán letanías muertas, amnesias forzosas, siluetas desiertas y mucha, mucha mentira en la verdad incerta. Nacida, más negada al nacer, instrumento de poder de una ella que no era nadie. Y sin embargo, emergen arbolando a la niña de estandarte. Y al final de cada guerra y al final de cada embate, pobre niña, la estandarte, tinta en sangre se crió. ¡Mamá! ¡Mamá! Una más de la cadena de mamás de esta sociedad humeante, todo caído y restante, todo listo para usar, nacida antes de amar, ni ser usado estandarte, sino esa niña distante, como la solían llamar. Entonces, entonces hay que ayudar, porque la culpa, señores, es muy grande. A la niña no hay nada que ya la pueda calmar. No satisfacen los oros, ni los futuros fragantes. Ella redujo un instante para cegar el temor. Entonces, a la niña le has de dar un elixir olvidante, porque el recuerdo castrante no le permite ni andar. Porque la falta de amor de esa que la ha parido, a la niña ha convertido en un reflujo de Dios. Pasó el tiempo y la cadena fue agobiante. El eterno femenino, ¡ah! La fulminó sin dudar. Y en el minuto restante en que empezaba a jugar, se convirtió en ignorante, en otra mentira flagrante. ¡La niña! ¡La niña se hizo mamá! ¡Mamá! ¡Muy bien! Perfecto. Ahí va. Bueno, si querés dámelo a mí, vos dáselo a Palomo. ¿Sabés lo que debe ser Laura a la mañana? ¿No? Te levantás y ¡ah! Me gusta ese nivel de intensidad. ¿Viene ahora Martina? ¿Martina? ¿Está preparada? La que te toca ahora, ¿eh? Así que empezá a hacer, no sé, colgate de algo. Hacé patito y terminá arriba de la cabina. ¿Está preparada, corazón? Bien. ¿Vamos con el tiempo? Tiempo va. Dale, Martu. Te conocí porque eras el amigo de un amigo. Me llevaste a comer y pagaste todo a pesar de que insistí. Sacaste entradas y pasajes con la tarjeta de crédito. Me llevás a pasear. Sos bueno. Yo sé que sos bueno. Al negro lo conocí por error. Me compartió un vino en la vereda. Lo sacó de la mochila como un acto de magia. Es que el negro tiene gorriones en la cabeza. Vos me leés poesía y te maravillás por la métrica. Yo simplemente no la entiendo. El negro tampoco sabe nada de poesía. Creo que solo se deja destruir. Lo veo escuchando los versos abstraído, conflictuado, desarmado. Clava la mirada como puñales que el negro tiene gorriones en la cabeza. Vos me mirás y me intimidás como si yo fuera tonta. Cuando el negro me mira, me cuelgo, me quedo ahí. Es como dejarse en la calle. Vos sos la civilización que me cuenta cómo se construyó la idea. El negro es el futuro villero que me muestra cómo es la rosca. Vos me besás a las seis de la mañana en la cama. El negro me encaja un beso bailando cumbia en un antro. ¿Tu beso? Al principio no me gustó, después sí. El suyo me gustó de entrada. Después también vos me rearmás. Me tapás las lágrimas. El negro, en cambio, me fusila en el patio. Vos la centralización del cariño. Él, la periferia del amor. Vos, una canción de amor. Él, un look porno que no para. El negro me besa las palmas, me come los dedos. Vos apenas repetís el procedimiento en la otra mano. El negro me deja vibrando. Vos, en mute, es que el negro tiene gorriones en la cabeza. Vos zafás del chequeo. Y mientras vas a laburar de punta en blanco, al negro lo mata la policía un lunes a la tarde cerca de mi casa. Por eso a vos te odio, porque no entendés. Perdón. Es que el negro tenía gorriones en la cabeza. Muy bien. Ella funcionaría re bien, ¿viste? Para esas cosas que tenés que decir muchas palabras al mismo tiempo. Como sin repetir, sin soplar. Animalito. Sería hermoso. Te iría re bien, Martú. Escuchame, ¿viene Micaela ahora? ¿Micaela? ¿De dónde venía? Te estaba comiendo un pancho. Vení, Mica. Tenés que hacerte sola. Antes había una persona que hacía un sistema muy lindo. Ahora la persona se fue. Ahí está. Te lo tenés que hacer vos sola. Te voy a dar el micrófono. ¿Cuál querés? Bien. Dale. Mica, ¿estás preparada? Sí. ¿Sí? Me gusta que lean del iPhone siempre. Samsung, medio... ¡Aparece! Bueno. El engaño. Bien. ¿Estás preparada? Sí. Tiempo. Va. El abrazo como pausa, como freno, un descanso. Detener la frustración de todo lo que no alcanzo. Me arreglo el pelo, me peso para ver si adelgazo y lo único que adelgaza son los planes a largo plazo. Me distraigo con mi físico porque hoy es lo que ayer fue mi muñeca Barbie. Me distrae del quilombo, de los retos de mi mami. Si sonrío para la foto o si hablo de los precios de Miami, quizá no se den cuenta de lo difícil que es para mí. Amigarme con mis bardos, mis conflictos y mis dudas. Antes que yo confesarme, prefería me veas desnuda. No de cuerpo, sí de mente, aunque sé que dificulta. Querer que todo eso pase si aún me inunda la angustia. Tengo vividos 20 años, pensados unos 40. Que no llego con las cuentas, que no egreso de la escuela. Que el trabajo me consume más de lo que yo en mi heladera. Me leen, me escuchan y no me creen verdadera. Si están en tus zapatos, no basta con decir que rezan. Traeme esos rosarios que tanta propaganda llevan. Tal vez si los froto un rato, me traigan unas respuestas. A por qué siento que cuesta si no intenté ni la mitad. A por qué la insuficiencia si yo sé muy bien pensar. A por qué de noche invento y de día levantar, este cuerpo duele tanto que ya presiente otro crash. Que el gobierno, que el Estado, que no vamos para ningún lado. Te dicen, si sos argento lo lamento, pero ya estás arruinado. Arruinan el progresar con esa traba inicial. La mente sí nos controla, pero mala es la publicidad. De los medios, no seas necio. Solo te venden desprecio. Te preocupan, te deprimen y que vengan los que ensiguen. Maldito, no el que triunfa, sino el que cobra por estrujar. A un país, el crecimiento de un pueblo tan hambriento. Con sed de evolución, anhelando la rebelión. Despertarse con ganas de cagar, todo presión. Individuo o sociedad conllevan la misma historia. Solo uno necesita abrazo y el otro más memoria. El abrazo por la noche casi que lo necesito. Si me dejas dormir sola, el bocho me despierta a gritos. No te pido que lo calles, sí que le enseñes a hablar, aunque digan que los golpes son la única señal. Dejame probar con mi estilo y mi rap, pedir que nos ayuden de noche a nuestro fantasma acechar. Y así termina este descargo, esta catarsis posdelirio. Después de tanto ataque, mi mente ya pide auxilio. No hace falta en los médicos, la muerte es inevitable. Solo un abrazo y concluye lo que parecía interminable. Esto está pasando ahora en el escenario RING de Ciudad Emergente 2019. Bueno, poesía cruda, como es desde hace tiempos inmemoriales. Pero en este caso en el marco de un festival de cultura urbana. Pero como también tenemos que comer para sentirnos fuertes.